Un abrazo, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? Anelos hoy. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andas, Gabriel? Muy bien. ¿Vos? A toda tu audiencia y disculpa las veces que me han llamado y no he podido atender porque estás en un horario complicado. Hay veces has jugado... Y juega Racing, juega Racing. A la hora que estamos nosotros juega Racing, ¿viste? Hay veces juega la máquina, hay veces me voy a jugar a la pelota yo, entonces me dio complicado. Ah, yo pensé que cuando decías juega la máquina lo decías por vos, no por Racing. No, no. Juego distinto. Ahora juego más agrado, pero aprendes a jugar con la cabeza, ¿viste? Claro, claro, claro. Pero bueno, ahora estamos muy, muy, muy enchufados con la gagoneta. Con la gagoneta. Está muy bien, hay que disfrutarlo. Son momentos lindos que el fútbol te da, ¿viste? Después de tanto sufrimiento, llega un momento para disfrutar. Y está jugando bien. Está jugando bien, está jugando bien. Le encontró la vuelta, le encontró la vuelta. Va adelante, ¿viste? A la gente le gustan los equipos que juegan ofensivos. Por más que, ¿viste? Cada vez más un tablero de ajedrez, el fútbol, pero igual. Da buenos espectáculos. Y vas adelante. Da buenos espectáculos. Carlos, a ver, todo esto que se genera, digo, la Argentina no resiste más impuestos y seguimos metiendo impuestos, ¿no? Una cosa bastante extraña, ¿no? Y bueno, estamos en un fin de ciclo de muchas cosas, de muchas cosas, donde una vez más, te escuchaba recién, mientras me engancharon lo de los cortes, lo de los impuestos, y donde pones el dedo, ahora que yo estoy compartiendo mi función habitual con la que vivo, que es de consultor, como presidente del Hiral, de la Fundación Mediterránea, y pensando en algo distinto para, casi digo, para 2024, porque el 10 de diciembre es el 23, 2024, donde pones el dedo hay un fin de ciclo de todo, de todo. Y me parece que la gente lo está manifestando. La gente lo está manifestando. O sea, hay que conducir racionalmente y generar una oferta racional de un cambio drástico, para que eso no se torne a la pehuana o a la chirena en elecciones disparatadas por cansancio. Claro. Entonces, es muy, muy, muy importante el periodo que corre de aquí a mediados del año que viene, en todo sentido. Entre ellos, mirá donde me llevó de respuesta la palabra que me dijiste de los impuestos. Y es muy importante para responder a lo que has dicho, no hacer demagogia. Claro. No hacer demagogia. Porque vos tenés que ponerse el traste en una silla, juntás gente, agarrás un papel, y te pones a laburar, y donde pones el dedo hay un problema difícil para salir. Y yo estoy pensando en un cambio de régimen, con mucha autoridad moral, con mucha credibilidad. Todo eso va a hacer falta. Entonces, el tema central, en la que vengo hace años en este tema, es no vender espejitos de colores. Como decimos en el fútbol, no vender humo, Carlos. No vender humo, no vender humo. Por supuesto, después tenés que salir a la cancha, después tienen que darse los resultados. Vamos de nuevo a Gago. Tienen que darse los resultados, tienen que ser sostenibles en el tiempo. El nivel de confianza y credibilidad resultadista es acumulativo en el tiempo. Se fortalece, se hace camino al andar, pero de nuevo, no va más dentro del fin de ciclo. Si decía lo que iba a hacer, no me votan. O sea, vos tenés que decir algo y después hacer otra cosa. Pongo el giro a la izquierda y doblo a la derecha. Todo eso murió. Murió frente a la falta de resultados. ¿Sabés cómo sobreviven esas cosas? ¿Cómo? Si frente a la picardía de decirlo, después vos tenés resultados. Entonces vos decís, mirá, Carlito, son los gajes del oficio. Esta historia es así. Pero lo importante es que ganaste 2 a 0, ganaste 1 a 0, ganaste 4 a 0, ganaste 5 a 0. No importa que jueguen todo atrás. No importa que venden humo. Vos fijate, campeón hoy, campeón el año pasado, campeón de América, campeón. Entonces vos con eso, chao, lo mandaste. Puedes decir, los tipos ponen el giro a la izquierda, doblan a la derecha. Que no entienden de este tema. Saben manejar la calle. Saben gobernar. Murió. Murió todo eso. De todos los colores. Murió. Murió. Carlos, hablando un poquito de impuestos, que es lo que te preguntaba cuando comenzamos la nota. Yo recién decías, un aumento, es verdad que no va a ser para todo el mundo, pero es un aumento oculto al impuesto a las ganancias. Digo, esto es aumentar el impuesto a las ganancias, es aumentar la alícota. El anuncio del otro día. El anuncio del otro día. Yo digo, che, a ver, aumentaron el impuesto a las ganancias. No sabe ni lo que quiere. Del anuncio del otro día, lo único relevante es que dado que la inflación te comió, tiran esta soga. Después veremos. ¿Vos te crees que alguien sabe eso? Hasta da vergüenza. ¿Vos sabés que mil millones de pesos? Ya lo he leído en todos lados, pero mil millones de pesos he dividido a 20 a 5 millones de dólares. Acá tampoco hay que tener vergüenza en decirlo así. 5 millones de dólares es nada. Siempre me dicen, tené cuidado cuando hablas, porque para el tipo que no llega a fin de mes... Claro, 5 millones de dólares es una fortuna. Pero muchachos, no hagamos más demagogia. En el mundo es nada, nada. Argentina es pobre. Para dar empleo, calificado, tomar gente, invertir, crecer, 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 tener el país que uno quiere. Hay que ganar mucha plata. 5 palos verdes. Es ultraverretalacia. No recontraverretalacia. Ultraverretalacia. Están en Marte. No tienen ni idea de en qué anda el mundo. Sí que son rentas no esperadas, pero va a continuar yendo para atrás el trabajo. Va a continuar yendo para atrás la inversión en la medida que tengamos dirigentes. Que crean que en el planeta Tierra 5 millones de dólares, oro, de algo inesperado. Todas esas galletas. ¿Te crees que te diga? Te contesto porque me preguntás. No le doy pelotas ya a todas esas boludeces. Tengo la cabeza en otra cosa. Claro. Pero como me preguntás y yo acepto contestarte, no tengo más remedio que ser respetuoso y contestar a la pregunta del periodista. Está en otro canal, Argentina. Gran parte de sus dirigentes. ¿De qué estamos hablando? Claro, tal cual. Si creemos que la solución de un país está con 5 millones de dólares, estamos perdidos. Pero no, hombre. Acá el problema es que la inflación se tornó, no incontenible, pero en este disparate de 60 anual, 6 y pico mensual, la plata no alcanza. Entonces, nene, sí, dale, caléntate. Todavía no precalenté. Entrá frío, dale. Entrá frío igual. Y salieron los 9.000 pesos y qué sé yo. ¿Con qué lo pagamos? Un mengeche, ¿sabe? Con qué lo pagamos. Con emisión de moneda, ¿con qué lo va a pagar? Carlos, hoy se habla mucho del cambio de moneda, de la dolarización, de que el peso no sirve más. Recién me decías, yo estoy pensando, trabajando y viendo un poco para el 2024 después de las elecciones. ¿Le ves futuro al peso? ¿El peso está terminado? ¿Hay que cambiar la moneda en la Argentina? Si nos estamos concentrando en ley 1888, autral, peso convertible y todo eso es irrelevante absoluto. Eso es la cosmética. Lo que tenemos que saber es si querés moneda local o no. Después ponerle el peso que tiene, el nombre que quieras. Sacale los ceros que quieras. Eso es todo irrelevante. Eso puede generar un shock simbólico, psicológico. Que no te digo que no. Cuando llegó a 10.000 pesos le sacaste 4-0, hiciste 1-1 y pasó a la historia. Pero el 1-1 no pasa a la historia por esa cosmética, sino porque generaste condiciones como para que un largo tiempo fuera 1-1. Porque si al día siguiente es 2-1, cagaste aunque le cambiaras el nombre. ¿De qué estamos hablando? Entonces, dejá de lado la frivolidad de la cosmética. Argentina tiene que ir a un escenario de libertad de elegir con la moneda que sea. Yo he calificado como un disparate la dolarización porque para dolarizar... Si yo te digo a vos, che, toma tuco y toma pasta, ¿te puedo pedir un asado después? No, porque si te di tuco y te di pasta, te tengo que pedir fideos. Si te doy carne y te doy leña, ¿te puedo decir si me das un ravioles con tuco? No, porque te di leña y te di carne. Entonces, vos para dolarizar, tenés que tenés con qué. O sea, no tengo tuco y no tengo fideos. Y con independencia de la discusión intelectual sobre dolarización y que si Ecuador... Terminemos con esos disparates de poner el carro delante del caballo. Carlos, el otro día Cristina le regaló al presidente en el día de su cumpleaños un libro que estaba relacionado con la hiper y lo que le había pasado a Raúl Alfonsín. Los números de la inflación son desorbitantes. Recién lo marcabas, creo que en un fragmento de la charla. ¿Hay riesgo de llegar a una hiper? ¿Podemos llegar a una hiper? ¿Vamos camino a una hiper? ¿Me ayudás a pensar eso? Sí, para las condiciones estrictamente técnicas, yo desde el primer día de este gobierno estoy diciendo que no. Estoy diciendo que no. Decir, che, salgo a la calle con el auto y puedo chocar, siempre la probabilidad es mayor que cero. Salvo que vaya solo por la calle, pero cero no es. Pero, a ver, para cuestiones de ese tipo, vos tenés que tener idea sobre cómo está tu economía. A. B. Idea sobre cómo está el mundo. Y C. Idea sobre cómo está la política. Y en ambos casos tenés que tener elementos terminales de verdad. Cuando Argentina entró en combos de alto riesgo, en crisis terminales de verdad, tenía... A ver, un dato importante de un rodrigazo es el fallecimiento de Perón. Claro. Un dato muy importante del 2001 es el abandono del gobierno de un vicepresidente con un gran vacío de poder. Y con gente enfrente que quiere agarrar, repito, con gente enfrente que quiere agarrar. Y cuando vos muchas veces dentro del gobierno también estás buscando eso. O sea, no nos hagamos los hipócritas. Son situaciones políticas terminales. Acá hay cascoteos. ¿Qué sé yo que hay acá? No termino de entender bien. Pero, digamos, está claro que hasta la fórmula presidencial nació mal. Sí, claro. Estamos recorriendo el camino que uno ya sabía. Siguiente tema. Cuando a vos se te caen en piano bancos internacionales de envergadura, o cuando vos tenés una crisis mundial atrás de otro, Asia, Rusia, Brasil, empezás a generar mundos que son caldo de cultivo de un problema que si venís mal, barajado, te pega una piña. Yo, con todo el respeto del mundo, y sabiendo que tengo posición adoptada porque vengo del primer genocidio mundial, que es los armenios, aún teniendo posición adoptada sobre genocidio y demás, Rusia, Ucrania, no es una crisis terminal en términos de... Salvo que vos me digas dentro de tres meses estamos en la Tercera Guerra Mundial. Claro, 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 claro. Y además los procesos de hiperinflación tienen sucesión de años de inflaciones de tres dígitos, corridas bancarias. Desde ese punto de vista, yo no estoy en condiciones completas, técnicas e intelectuales de pronosticar una hiperinflación, de ninguna manera. Ahora vos me decís, salís en pedo a manejar el auto a las 7 de la tarde, yendo por Figueroa Alcorta para el sur, y yo, que haces pelota, ¿qué querés que haga yo ahí? O sea que, a ver, te iba a hacer una última para redondear un poco, porque, a ver, da la sensación, siempre los argentinos somos, y pensamos de esta manera, peor de lo que estamos, no podemos estar, los números inflacionarios... Nunca digas eso, nunca digas eso. Entonces quería llegar a esto, digo, nosotros siempre decimos, peor de lo que... A ver, el último, a ver, arriba del seis y pico, digo, bueno, listo, ya está. Tocamos piso, como decimos en el fútbol, peor no podemos estar. La pregunta es, ¿se puede estar peor todavía, no? Siempre, siempre, pero te digo una cosa, hay un proceso iterativo de carácter electoral en la sociedad argentina, frente a enormes desafíos, que uno puede decir, viene desde el 2009 en adelante, que se profundizó 2015, luego 2019, ahora 2021. La gente sabe lo que quiere, a mí eso me da mucho optimismo. La gente empieza a entender lo que quiere, está frente a decisiones terminales en algunos casos, está la aparición de nuevas generaciones que entienden que se despolitizan, se desideologizan, pero hay que darle cause moderado, normal, entenderlo. Quieren un cambio, vuelvo a los cortes con lo que estabas hablando antes de conectarnos, o sea, manifestaciones y demandas, en todas las democracias hay, todos hemos viajado, hay veces que vos ves que hay una demostración de la gente en la calle, y la policía los tiene en la vereda, y vos viste que no se pueden bajar de ahí, entonces la gente manifiesta. El presidente en la calle Pou, en este famoso ley ómnibus, incluyó cuestiones vinculadas a si se puede cortar o no se puede cortar en Montevideo, o sea, son cuestiones lógicas frente a demanda, porque yo también, yo muchas veces he visto cortado a Len, saliendo de la oficina, y vi que eran 30 gatos locos, diría vos, entonces me acerqué, me encanta a mí acercarme, hablar con la gente, yo hablo con todo el mundo, y me dijeron, digo, che, ¿por qué cortan? Me dijo, eso, ¿sabes qué pasa? Si no cortamos no nos dan pelota, un pibe era, y vos por qué cortan, y porque con esto armamos quilombo, y entonces salen en noticieros, salen en el diario, y estos guachos nos reciben, me dijo el pibe, si no nos dan pelota, ese es el criterio. Entonces, si vos estuvieras en la normalidad, donde hay resultado, donde hay crecimiento, donde hay trabajo, donde sigue habiendo demandas a nivel municipal, provincial, o nacional, y vos no tenés necesidad de cortar, también va cambiando la situación. Ahora, es lo que acabas de decir vos, no es lo mismo uno que el otro, que el otro, sí son todos los mismos, pero lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esa actitud, que encima avalan los que no la tienen que avalar. Ese es el problema. Tal cual. Entonces, como le escuché de nuevo el otro día en un discurso a la calle Pou, cuando decía, dejemos de tener tantas leyes que no se cumplen, y tengamos menos leyes que se cumplan. Que se cumplan. Claro. Entonces, viste, yo creo que el mejor elemento que hay para ver de estas situaciones de cansancio, fatigadas, terminales, donde yo no sé cuántos pibes se van. No sé cuántos. Pero ya tengo las pelotas llenas de los que me dicen, vos sabés que los chicos están llenos, que mi pibe quiere votar no sé a quiénes. Viste, a las situaciones terminales, por favor encontrémosle respuestas, respuestas de cambio de régimen, porque lo está exigiendo la gente. ¿Vos no te das cuenta que 2015, te dice, 2013, no quiero la reforma a la Constitución, 2015, quiero cambiar de gobierno, 2017, te avalo, 2019, te equivocaste, 2021, no te quiero más, y 2023. Eso es un proceso de maduración. Pero lo que pasa, que vos lo que no podés hacer es que la clase dirigente argentina en un todo, siga sin entender y mirando para otro lado. Entonces, eso te hace ser muy optimista, porque si frente a lo que estamos hablando, en el 14 de noviembre del 21, la sociedad argentina hubiera avalado todo eso, vos y yo estábamos jodidos. Estábamos complicados. Y sí, porque vos decís, mirá, vos sos un fenómeno, yo soy otro fenómeno, pero no tenemos razón. Está claro. Porque la gente lo votó, viejo. Sí, 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 sí. Ahora, la gente no lo quiere esto. Tal cual. Entonces, la contracara de esto es no hagamos mierda todo, busquémosle soluciones en serio y no demos más lástima. Recién dijiste algo medio maravilloso para preguntártelo, me voy a meter, por ahí te interpreté mal o te interpreté bien cuando decías, estoy podrido de que los pibes quieran votar A, ¿no? ¿Te preocupa que los pibes, que la juventud, cansado de todo esto que vos estás marcando, busquen una alternativa con mi ley o no? ¿Te jode o no? No, que me va, sacá mi ley, sacá mi ley. Primero, vos tenés que saber que yo para responderte esa pregunta, te lo juro por lo más sagrado de mí, mirá, por mi vieja, por mi vieja, yo no le pregunto a mi pibe a quién vota. Yo los cuatro pibes míos ya tienen edad de votar. Nunca, jamás, desde el más grande hasta la más chica, le pregunté a quién vota. En lo único que hay dictadura en mi casa, de las más violentas, es ser hincha de rato. Claro, claro, te sale un hincha independiente, lo metés en el paredón, ¿no? Sí, imposible, se va de la casa. Si yo me derrás, sí se va de la casa. Fuera de eso, fuera de eso, cada uno, el que se creó en un potrero, lo más lindo de todo es la libertad, la libertad es lo más lindo. Entonces, a mí eso no me importa, a mí lo que me importa es no vender espejitos de colores, tener respuestas adecuadas en el planeta Tierra, porque hay 170 países que funcionan bien de determinada manera. Entonces, vos encontraste un lugar para ganar votos, y el otro que está enfrente tuyo, que fue como en el fútbol, ¿viste? Sí, 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 se encontró el espacio. El de frente se hizo el catenacho, y vos desbordalo con la punta, ¿qué querés que haga? No, a mí no me moleste y no me meto con las personas, porque los partidos se ganan en la cancha. Está clarísimo. Yo estoy en este momento viendo que sea CAB, sea C, o sea D, terminó esta historia, uno más uno es dos. ¿Sabés cuál es la diferencia entre los comunistas chinos y los comunistas rusos? ¿Cuál? Que los comunistas chinos se avivaron del fracaso ruso, y dijeron, somos comunistas pero capitalistas. Claro, claro, claro. ¿Entendés por qué? Porque dicen, los rusos querían que uno más uno sea tres. Y nosotros decimos, vaya para allá, pero uno más uno es dos. Yo tampoco compro esa 50-50 que sos comunista pero capitalista, ¿viste? Yo no compro esa receta. Pero es la gran diferencia, vívense. Si hoy un auto no sabe si es alemán o chino, en términos de cómo cierra la puerta. No hace ruido. Pero ¿dónde lo aprendieron eso? Y lo aprendieron en el capitalismo. En el capitalismo. Nosotros seguimos boludeando con el impuesto a la renta inesperada. Dejate de joder. Entonces, en la política, en la cancha, en lo que fuere, salgan a buscar el voto. Yo caminé de la calle buscando el voto. Vos tenés que ir a buscar los países que son estables. Y donde no hay estos quilombos. Donde no tenés que prometer espejitos de colores. ¿Cómo en Dinamarca, en Noruega, cómo son las elecciones para que la oposición gane? Si están fenómenos. Vos sabés que es jodido por un opositor sacar al gobierno. Y lo sacan. Porque la gente se aburre, se hincha la pelota, quiere pequeñas mejoras. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Entendés? Son partidos chivos. Es como si jugara el PSG con el Bayern o con el Zipi. Sí, sí, sí. Son clásicos. Son clásicos. Son clásicos. Son clásicos. Acá, a vos te parece que diciendo tres gansadas ya... Entonces, que no se especule con el hastío de la gente. Y sigo creyendo en la inteligencia de la gente. Sigo creyendo. No son solo inteligentes los que van a Harvard. Mi vieja tuvo cuarto grado y fue la persona de las más inteligentes que he conocido en la vida. Carlos, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Espero tenerte más pronto en el programa. Que no juegue más Racing los sábados. Bueno, deja que juegue y que gana. Deja que juegue y que gana. Chao, Carlos. O sea que ahora me dicen, che, cada vez que Racing sale campeón hay quilombo. Lo digo de caca ya. Chao, Carlos. Gracias, ¿eh? Abrazo.